Exploradores por Naturaleza ¿Sabías que el kusumbo o coatí es un animal sociable que vive en grupos entre 5 a 20 individuos integrados principalmente por hembras y machos jóvenes? Los machos adultos tienen hábitos solitarios. Antes del parto, la hembra construye su nido en las ramas o en el hueco de algún árbol. Allí nacen de una a seis crías. Datos curiosos en Exploradores por Naturaleza. Exploradores por Naturaleza